Vecinos de Baracaldo declaran la guerra a las chinches apestosas, que así se llaman, que resurgen con el calor. A diferencia de las chinches de cama, no son peligrosas para humanos ni para mascotas, pero sí para los cultivos. Abrimos la ventana y encontramos no una, sino varias chinches de las llamadas apestosas. Hasta 20 y pico he llegado a tener ahí. Al igual que en otros puntos del país, en este edificio de Baracaldo, próximo a una zona verde, están por todas partes. Entran como a 50, 100 a la hora más o menos, se te meten en las ventanas, se meten en las gomas, en los tendederos. Cuando hace calor es cuando más aparecen. Lo otro detrás de, como en el respaldo de una silla. Los vecinos están hartos de verlas, en persianas, en ventanas o en grietas. Yo por la noche estaba soñando con los chinches. Llegan a las casas para hibernar. Además, teniendo críos pequeños, pues sí, hay que tener cuidadito. A diferencia de las chinches de cama, no son peligrosas para el ser humano ni para las mascotas, pero sí para los cultivos. Realmente pueden hacer daño en huertos, en cultivos de frutales, por ejemplo, estamos haciendo daños muy importantes en tomate, en pimiento, que se deforma. Eso sí, si se sienten amenazadas o se pisan, despiden un olor muy desagradable. Y ahí su nombre. Una especie entre limón, hierba, cienuro, es un olor muy asquerosito. Para acabar con ellas... Retirarlas con una aspiradora. Cuanto menos insecticida echemos en casa, mucho mejor. Se trata de una especie invasora originaria de Japón, China y Corea que llegó a nuestro país hace menos de 10 años. Suele ser muy difícil erradicarla, sobre todo si son insectos. Aunque parezca una lucha titánica, dicen los expertos que cuantos más ejemplares eliminemos, menos capacidad de reproducción tendrán.